El corazón, en toda la canción Ahora el tiempo llena tú Que por mi subida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y mi bien Para siempre proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente, verdaderamente Salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción no puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir, volver a vivir Para daros razón de existir Crucifixión, resurrección, sangre de la mano abonida Redención, sufrió la mayor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de exaltación Su reino más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado Todavía solo Cristo intercedía Dejó la tumba vacía La ciencia Podrán dejar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi cielo Jamás podrán lograr que en el choque de creer En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mi subida de oro Venció la muerte Al tercer día En el nombre de Jesús